Si usted cree haberlo visto todo, sorprendas, esto le va a parecer increíble. En el municipio del Carmen de Bolívar, sus habitantes tienen que emplear hamacas como camillas para trasladar a heridos y enfermos. El mal estado de las vías impide el ingreso de las ambulancias y Ronald Avellaneda nos cuenta cómo sacan a los pacientes de esa zona. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes, Juan Diego. Especialmente los habitantes apartados de la cabecera municipal como estos, los habitantes de la vereda Arroyo de Arena. Ellos nos han comentado que tienen que emplear este elemento, una hamaca utilizado para descansar en muchas regiones del norte del país de la costa. Esta hamaca, profesor Haider, la emplean como camilla ustedes. Sí, frecuentemente se ha presentado esto aquí en estos sectores porque no hay vehículos para transitar a los enfermos. Y nos vemos en la panosa labor de llevar esto al hospital en plena hamaca. Bueno, ¿cuántas personas afectadas? ¿Cuántos habitantes? Aquí hay afectadas aproximadamente, hay 70 familias, hay 600 personas. ¿Petición directa a la gobernación? Petición directa a la gobernación que es urgente mejorar el acceso a la escuela. Segunda petición es, esta es una situación de, es una, es urgente, está en una zona de alto riesgo y se necesita reubicar la institución en otro sitio para mejorar la situación. Bueno, hay que decir, hace referencia a la institución que queda a pocos metros y esta es la vía rápidamente, mostrémosla, por donde tienen que transitar algunos vehículos, por eso no entra nadie, acá nos hundimos casi. Y por eso tienen que emplear la hamaca para sacarlo a una vía principal que está ubicada a unos 100 metros. Cuando llueve, transitar por acá es bastante complicado y por eso emplean la hamaca. Aseguran que son 600 familias que habitan en este corregimiento y que tienen que afrontar esta calamitosa y penosa para ellos situación. Y ahí uno de los videos aficionados muestra cómo sacan a las personas de acá y cómo después que se registra un accidente de tránsito bajan las personas con las hamacas que no solamente se convierten en camillas, sino también en sábanas para muchas de las personas que resultan heridas por el mal estado de esta vía. Por lo momento es toda la información, estaremos atentos a ver qué respuesta hay para esta población del Carmen de Bolívar en este, digamos, en esta situación que están afrontando. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol.